Estamos aquí A ver que soy Estamos aquí para el capítulo 2 De ASMR Jugando al Nino Kuni Vamos a Relagarnos un ratito Y es el top Del Nino Kuni Vamos a ver Cuidado que muchos maus En teoría Que ostras Me he pegado ¿Quién es? ¿Quién es? No va a matar ¿Quién es? 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 Pero primero, debemos dar el niño un familiar, ¿no? ¡No! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Yeah! ¡Clean forgot I did! ¡He's right, dolly boy! ¡Muy bien, pero supongo que debemos enseñarles a conjurar familias, ¿no? ¡Familias! ¡Sí, familias! ¡In nuestro mundo, puedes magicar pequeños lindos de los peces de tu corazón! ¿Ves? ¡Los llamados familias! ¡Donde vamos, los espacios se van a más grande y más más! ¡Vamos, los guías, los espacios se van a pasando! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡Es verdad, no! ¡Nos! ¡Dale! ¡Es que si es pobre! ¡Nos gerekias! ¡Suscríbete a ti a la madre de verdad! ¡Suscríbete a ti a la madre de verdad! ¡Sí, no! ¡No! ¡Se escucha en tu compañera de los peces de tu corazón! Como... ...el childo tiene razón... ...Mira su bello de la mago ...el me han dado cuenta en páginas, de verdad... ...el cordial... Entonces no os puedo lanzar el hechizo, vaya jovencita, tampoco soy tan inútil Crea lo mismo, así Un regalo de mi parte, joven Oliver Me han dado la página Hazte la página y crea un libro Puedes tener la página de Chidon, dice que puedes utilizarlo Algún de Chidon está a disposición de ciertos magos, esta es la vida No hay nada, pero por eso tú puedes crear un himno, ¿quieres? Vale, crear un himno Ahora vamos a ver Ay madre, me estás en el corazón ¿Qué era? ¿Esto no es familiar? Eso es, el espíritu de la pelea dentro de ti ha hecho la sangre, un soldado de ti ¿Esto puede realmente ayudarme a la pelea? ¡Ouch! ¡Esto fue un trato maldito! Y el más fuerte que te vas, el más difícil que te vas a hacer también ¡Guau! ¡Qué cuqui! Ay, por favor, no es familiar Ay, va a ver con nosotros Nos unimos, no estaba de... ¿Cómo le llamamos? Gente, ¿cómo llamamos? Ay, el único A ver, el primero que hable en el chat, porque estáis todos dormidos ¿Se llamará? Así ¿Alguien despierto? Y el nombre de la persona del único se llamará Despierte en el chat, corral Y así podrán, 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 podrán Ay, vamos a ver si no está aquí la gente está despertando Y se está quito ¿No? ¿Lo cuentas? Nadie, no hay nadie despierto viento bueno, mira como atemporal se ha suscrito le voy a llamar atemporal no, no se va a llamar se va a llamar atemporal me va a llamar atemporal ¿por qué? porque se ha suscrito y nadie me habla, así que atemporal ¿qué es lo que se llama? bueno, vamos a llamar que la luz va a caer desde la cita tenemos algunos chidos que te llevarán a la batalla el primer es un cantamiento es una oración llamada caricia curativa bien ya sé curarme, gente, vamos bien ¿con tu forma de hablar? me diría que voy a no haber hecho un cromo te llevo también un pegado de infierno ardiente en la bola de fuego va, qué bien tenía una manera de hacer esto es lanzar bolas de fuego también muy bien, muchachos escucha, puedes usar C en cualquier momento para abrir el menú de hechizos algunas como caricia curativa pueden usarse en cualquier momento otros como la bola de fuego están pensadas para usarlas en combate bien, embargo, en algunos momentos es posible que el hechizo más insospechado te salga en un apuro no, no hay problema, le voy a decir las soluciones innovadoras vale uy, un pincheo ¿eh? ¿qué? ¿estás pagando para la pelea, ¿no? ¿puedes dar lo que quieres, solibuy? ¿eh? ¿Qué hago? solo pense lo que quieres hacer y lo hará es tan fácil como caer en un logman ¿ok? solo pense lo que quiero hacer aquí va Vamos a ver Muy bien, eso va a aprender a usar Primero tienes que decir que quien va a pegar a tu padre Vale Este no hacía el indicador de energía, vale Ese símbolo de ahí es el símbolo de tu único Vale, ok, esto va como a los tiempos de juego y todo eso Vale, que siga recibiendo Mira, a tomar un poco de Vale, vale Vale, vale Hola temporal es un máquina tío Y cuando temporal se le cuenta Te quieres un pinche Uy, entonces se va a quedar loco Escucha muchacho en un animal donde puedes Haga la saga de los pinches unimos Haciendo todo tipo de caprichos No, no de caprichos Pero el cholo unimos Hago en repuerzo Su habilidad es ocho del ocho Gano dos poderes Ah, vale, perfecto Vale, perfecto ¿Qué hora es? Vale, me queda medio ahorita Perfecto Vaya, vaya paciente joven Pues claro que sí, déjame ver Tiene que estar por aquí Para la menuda perdida, ¿verdad? Decidame, no hay Yo lo he puesto en lugar seguro Entre mis rangas superiores Si os está un poco atrasado Bueno, mi narzón Con que me pediros un favor Y pide venir más a ayudaros A ver, a ver, a ver Después de todo el hechizo Que nos ha dado La lección de la finalidad Venga, de tres de los ocho Pues si estás en el guardián del bosque El guardián y que le pasa el diablo Y yo me tengo una vuelta Bastante rebeldítimamente Y está despidado De sus responsabilidades Bien, cuando ya Debe ser un tipo duro Duro es poco Es mucho más fuerte Una vez tan normal Pero tienes tú Tú mismo Tú era bien O sea que tengo que derrotar Al guardián Para enseñar No me gusta Vale No estoy entendiendo No tengo caprichos No tengo caprichos Vale Vale, pero yo quería guardar la partida Estoy perdida De vuelta Con un pedacito Con un pedacito Con un pedacito Con un pedacito Yo creo que por aquí no se va, eh Estoy yendo por donde no es Ay, qué susto Seguro, 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 te subes con tu hermana. A ver, por mi vale. Segurísimo. Te cojo, entonces te cojo el billete. Pero lo suyo no es cogerme el 17, es cogérmelo antes para estar un día contigo al menos, ¿no? Y celebrar mi cumple, ya que no vas a estar el día de mi cumpleaños conmigo. Vale, entonces te... A ver, pero hazla abajo. Entonces, ¿qué día? ¿Qué día te dijiste bien? Porque esta se queda suave. ¿Y qué hacemos? No sé, por eso te estoy haciendo. Entonces, el 17... Justo. El 17... Te vienes. Y yo... Yo tengo el 17 así de la tarde un día. ¿Vale? Entonces tú... Te vienes el 16. Pues hoy yo vienes el 15 o el 16. 15 o el 16. Para celebrar mi cumpleaños contigo. Y luego... Ya lo celebro con Lucía. Y cuando vuelva lo celebro con Joso. O sea, con Dani. Claro, es que cuando vuelva lo celebro con él. Perdón, gente. A ver. A ver. A ver. A ver, gente. Tú el menú de hechisas sólo la C. ¿Te pare de vida familiar también con el menú principal? No. Yo... Yo me estoy también poniendo nerviosa como este hombre. A ver. A ver. A ver. A ver. Qué tal cosa anima. No puedo creer otro. No le sé de nada. Caricia curativa ¿Estás ahorita ahora? ¿Cómo que no? Ya no me puedo curar ahora ¿Por qué la desespero? Bien, estoy aquí Perfecto Vamos a guardar Vamos a guardar la partida Bienvenida al mundo a guardar Perfecto Pues vamos a salir Vale Ay, de verdad Un momento, gente Dice que sí Que el 16 Solamente un día Porque luego te vas a quedar más días con ella Vale Dice el 16 Y ya cuando se vaya al 10 Ya te vienes y quieres A ver, yo tampoco me voy a tirar ahí Toda la semana Por eso te estoy diciendo Cuando me encuentre ahí ya te vas Sí, que me quedo tres días, cuatro, ¿no? Me parece que son tres o cuatro días Vale, pues ya está Justo, vale Vale Y me quedo con ella Celebrando mi cumple Hacemos el monge Y... Nos vamos a la guardia Pues nos vamos a... A la guardia, no A algún sitio Yo cuando vuelo voy a celebrarlo con Dani Nos vamos a ir de acampada Que sí, que sí, que sí Vale Entonces, te saca un billete entonces el día 10 y... El... O lo miras tú mejor, más barato Ya lo miro todo yo Lo miras tú Vale A mí me ha salido 15 euros Pero muy bien El día 17 de julio, señores ¿Lo estáis uniendo? El 17 de julio, barato, barato Buenadísimo, mamá Adiós ¡Hala, hala! ¿Qué pesada? Yo la quiero mucho a mi mamá Pero... ¡Han pasado veces! Bueno chicos Ha sido una partida Bastante, bastante cortita Pero no quiero que os perdáis Nada, nada, nada De esta aventura Si veo que os gusta Seguiremos haciendo más series Y cositas Del juego Porque aparte No es solo jugarlo Es que tiene una historia Y es bastante bonita Así que ya me diréis Si os gusta